Hola amigos de GM Televisión, bienvenidos una vez más a una emisión más. Estamos ahora en exclusiva con la diputada ya electa del Distrito 18, la licenciada Ángela Hernández. ¿Cómo se siente después de haber recibido la constancia de mayoría? Pues muy contenta y sobre todo satisfecha y agradecida. Muy agradecida por la gente que nos apoyó, a los partidos que integraron la coalición, los partidos del PAN, PRDPT y Convergencia, y también por mi familia, mi esposo, el equipo de trabajo que conjuntamos para este proyecto, todos muy contentos. El licenciado Francisco Niño, su hijo, pero también suplente y diputado ya electo, ¿cómo estás? Bien. Después de recibir esta constancia, obviamente, ¿cuáles son tus impresiones? Pues estamos contentos, estamos contentos, pero también sabemos que es un compromiso muy fuerte lo que hacemos a partir de hoy y así va a ser, vamos a cumplir a la gente que nos votó y que nos apoyó. Sabemos que el trabajo que le espera es muy grande, pero ¿a partir de qué día se va a integrar ya este equipo de trabajo, ya como diputada electa? Sí, el compromiso es muy grande, el trabajo va a ser fuerte, estamos acostumbrados al trabajo, afortunadamente, vamos a comenzar el día de mañana, mañana tenemos la primera reunión y de ahí para adelante. ¿Tus funciones ya como diputado o suplente, cuáles van a ser? Pues vamos a ser vigilantes de que las promesas de campaña se cumplan, nosotros estamos muy apegados a lo que el licenciado Gavino propuso en todo el Estado y sobre todo en estos compromisos que hizo en la cuenca y eso es lo que vamos a hacer a partir de noviembre, que es cuando se toma posesión, iniciaremos con el trabajo ya legislativo. Obviamente en estos meses será de planeación y de recorridos que vamos a hacer con él en la cuenca porque va a venir a agradecer a la gente que lo apoyó en esta zona y vamos a estar acompañándolos. Nos toca también viajar con él a Loma, a Valle Nacional, todos los municipios que comprenden el Distrito 18. ¿Su mensaje para el público de GM Televisión? Pues que tengo mucho agradecimiento a toda la gente que nos apoyó, de todo el Distrito 18, no únicamente de Tuxtepec, porque aquí fue todo el Distrito, los municipios, Valle Nacional, Jacatepec, Chiltepec, Ayotzintepec, Loma Bonita y por supuesto Tuxtepec. A todos les agradezco infinitamente y vamos a trabajar, sabemos cuál es la responsabilidad, es un compromiso muy grande y vamos a cumplir. Paco Niño, tu compromiso con el público de GM Noticias. Pues agradecerles a toda la gente que nos ve por internet, que tengan bien sabidos que vamos a apoyar a toda la gente que nos apoyó y a la que no apoyó también porque somos diputados para todos a partir de noviembre. Gracias, para GM Noticias, Aisleta del Coser.